Son amores, son vida, amor, amigas, son la fuente de vida que Dios te doy para darlos la luz del sol. Son piedras, son bellas, una sofrana y una llena, el complemento perfecto de la creación, porque no cuidarlas como una flor. Son amores, son vida, amor, amigas, 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 son vida, 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 am ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!